Bienvenidos a una nueva review de JM Ramírez TV y en esta ocasión vengo a hablaros de las gemelas. ¿De qué gemelas? De estas que tengo aquí, las dos nuevas bombillas G-Lite de color y de blanco que han llegado a casa y que se han convertido ya en un fijo en nuestra domótica. ¿Queréis saber cómo son? No os perdáis el vídeo. Bueno pues aquí tenemos las dos bombillas gemelas G-Lite, concretamente la de color esta de aquí y la blanca esta de aquí. Como veis las cajas prácticamente son iguales, lo único que cambia es el color de la misma y pito pito colorito vamos a empezar abriendo la de color. Cortamos el precinto, sacamos la bombilla y aquí tenemos unos manuales en inglés. Eso ya es buena seña. Bueno, pues aquí tenemos la bombilla G-Lite de color. Como veis sabemos que es color porque esto de aquí es de color. Vamos a proceder ahora a abrir la blanca. Exactamente la misma bombilla Y en este caso no viene nada más que este papelito de aquí, con también las instrucciones en inglés. Y bueno, aquí veis, esta es la blanca y esta es la de color. Son exactamente iguales, lo único que cambia es el color del anillo de la base. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo funcionan ambas bombillas. Bueno, veamos ahora cómo emparejar estas dos bombillas con la aplicación G-Lite, que es esa que tenéis en pantalla del móvil. Yo ya la he descargado, gratuita para I.O., gratuita para Android. Para que identifiquéis las bombillas, la negra protegida por Darth Vader es la de color y la blanca protegida por el soldado imperial es la de blanco. Bueno, pues abrimos la aplicación G-Lite y veis que ahí en mi home aparece la bombilla anterior, G-Lite y también aparece la lámpara BitSight que tengo en el escritorio y que he tenido que desconectar para enchufar esta bombilla. Para añadir, por ejemplo, la bombilla de color, pulsamos en el símbolo más de la parte superior y tenemos que elegir bombilla LED color 2. Pulsamos ahí y después pulsamos en siguiente. Conectaremos a la red Wi-Fi, pulsamos en siguiente. Pulsamos sobre el botón Vaya Establecer Wi-Fi y en los ajustes de la Wi-Fi elegiremos G-Lite Light Color 2. Pulsamos ahí. Una vez que está conectada, volvemos nuevamente a la aplicación G-Lite y veis que ya se está conectando la bombilla. Bueno, pues una vez que está conectada, como veis, ya aparece ahí G-Lite LED. Está encendida. Si yo toco ahora mismo el botoncito de apagado, veis que se apaga y se enciende. Repetiremos ahora el proceso con la bombilla blanca. Para ello, pulsamos el icono más de la parte superior. Pulsamos sobre bombilla LED blanca 2. Pulsamos siguiente. Introducimos la contraseña de la Wi-Fi. Pulsamos siguiente. Establecemos la Wi-Fi. Pulsamos G-Lite Light Color 2. Una vez que está conectada, volvemos a la aplicación y nuevamente empieza la conexión. Una vez que también ya está conectada, veis, aparece el icono como que está encendida y si pulsamos sobre el botoncito, la bombilla se apaga. Lo suyo es cambiar el nombre a las bombillas para identificarlas. Para ello, tocamos en la bombilla y en la parte superior derecha, veis que hay un iconito de ajustes. Pulsamos ahí y en nombre ponemos G-Lite LED Blanca. Pulsamos Guardar y ahora también hacemos lo mismo con la de color. Pulsamos Guardar y ya tenemos ahora mismo la G-Lite LED Blanca y la G-Lite LED Color. Para comprobarlo, pulsamos en blanca, se enciende la blanca, pulsamos en color y se enciende la de color. Bueno, pues ahora os voy a enseñar algunas de las funcionalidades chulas que tienen estas bombillas y sobre todo aprender a usarla a través de la aplicación. Fijaos, por ejemplo, la G-Lite Color, si pulsamos en ella, se abre un menú de opciones en la que vemos, por ejemplo, los distintos modos recomendados por parte de G. Si vamos tocando en cada uno de esos modos, por ejemplo, Sunrise, veis que la bombilla adopta un color más rojizo y, por ejemplo, si ponemos modo Night, un color un poquito más claro. Por ejemplo, también está el modo Romance, color más azulado y entonces podemos ir cambiando de modos conforme nosotros queramos. También podemos aumentar el brillo. Fijaos, podemos bajarlo con el slider o podemos subirlo y ponerlo a tope. El mínimo es este y el máximo es este. También podemos colocar el blanco, los diferentes tonos que hay, incluso cambiar el color manual, veis, simplemente deslizando por la aplicación y la bombilla va cambiando de color. Aquí abajo en la parte inferior derecha tenemos un menú en el cual podemos añadir colores favoritos, seleccionar el color, incluso poner un temporizador para cuando queremos que se apague. También tenemos la posibilidad de programar la bombilla para que se encienda o se apague a algunas horas determinadas, pero os voy a enseñar una de las cosas más chulas y que más le gusta a mi niña que es el modo música. Si nosotros pulsamos el modo música, ponemos una música. Si ahora le damos al play en la aplicación, veis que la bombilla empieza a cambiar de color en función de la música. Esto está súper chulo porque podemos montarnos una discoteca en casa. Si nos vamos con la blanca, podemos hacer exactamente igual, solo que en colores blancos o colores más cálidos. Como estáis viendo, también va cambiando de color a medida que voy tocando en los distintos ambientes. Puedo cambiar el brillo y luego el menú es distinto porque aquí, en este caso, puedo seleccionar los Kelvin arriba, pero no puedo elegir el modo discoteca. Por eso la luz de colores es más interesante si, por ejemplo, tenemos niños, como en mi caso. También se puede programar, podemos incluso fijar la luz predeterminada. Y una cosa muy interesante es encenderla tras un corte de luz, con lo cual ahí tenemos una opción que deberíamos de tener seleccionada. Como veis, un montón de ajustes. Y ya para terminar, fijaos que arriba, en la parte izquierda, hay como tres rayitas. Si pulsamos ahí, nos dice que hay dos actualizaciones del firmware. Pulsamos ahí y podríamos actualizar las dos bombillas o incluso, de golpe, pulsando el botón de abajo, actualizar todas, como estáis viendo en pantalla. Para los que me preguntáis, quiero comentar que automáticamente, una vez que hemos añadido las bombillas a la aplicación G-Lite, también son compatibles con la aplicación Mi Home. Con lo cual, podríamos combinarlas con nuestras escenas domóticas, por ejemplo, del Xiaomi Kit 5 en 1, que también tenéis review en el canal. Si observáis las habitaciones, abajo hay una que es de Fall Round y ahí tenemos las dos bombillas que se han agregado de forma automática y podemos tocar en ellas, descargar el plugin y empezar a operarlas tal cual podríamos operarlas desde la otra aplicación. Muy polivalente. Como veis, se puede cambiar de color, se puede establecer en modo blanco y podemos operar la bombilla igual que desde la otra aplicación. Bueno, ¿qué os han parecido estas bombillas? Muy interesante, ¿verdad? Ahora, como siempre, os voy a decir qué es lo que más me gusta de esta bombilla y qué es lo que menos me gusta. Bueno, lo primero, lo que más me gusta, el bajo consumo, solamente 10 vatios, 10 vatios de consumo frente a los 60 vatios que puede tener una bombilla tradicional, una bombilla incandescente. Bueno, también me ha gustado mucho el tema de los materiales. Combinan un plástico con un metal que las va a hacer muy duraderas, según G-Lite nos van a dar una vida de hasta 22 años, que aunque yo no me lo crean mucho, pero bueno, es una barbaridad. Yo la G-Lite antigua, la RGB la tengo en casa y todavía funciona como el primer día. Luego, otra de las cosas que me encantan de esta bombilla es la aplicación, bueno, las aplicaciones, porque como habéis visto, se pueden manejar tanto desde la propia aplicación G-Lite como también desde la aplicación Xiaomi Mi Home, con lo cual la vamos a poder integrar con nuestras escenas domóticas y esto es fantástico. Bueno, y por último, el precio. Si lo comparamos con las que hay en el mercado de otras marcas, pues nos damos cuenta que oscilan entre una horquilla de 18 a 22 euros más o menos en función de si es color o es blanca. La de color creo que cuesta un poquito más, pero bueno, como digo, ese precio es brutal porque, bueno, hay bombillas de este tipo que cuestan unos 30 o incluso 30 y pico euros y nos están dando la misma o menos funcionalidad que las G-Lite. ¿Y qué es lo que menos me ha gustado? Que como habéis visto es una de las características que te vende G-Lite y que no la he mencionado en el vídeo, pues que a día de hoy, aunque son compatibles con Alexa y son compatibles con Google Home, todavía no las podemos disfrutar aquí en España porque no están estos asistentes. La buena noticia es que parece ser que en breve van a llegar y entonces podemos disfrutar de forma nativa de control por voz, es decir, nosotros podemos decir a la bombilla enciende o apaga o regúrate el brillo y esto va a ser fantástico. De momento lo pongo como punto negativo porque no está aquí en España. Tampoco tienen integración nativa con HomeKit, aunque según Xiaomi parece ser que va a llegar a finales de este año, finales de 2018. Y espero y deseo que también lleguen a estas bombillas con lo cual se integrarían de forma nativa con el ecosistema domótico de Apple. Bueno pues hasta aquí esta review, un me gusta, me ayuda mucho a seguir con el canal, por supuesto mucha más información en mi web jmramires.pro a la que recomiendo que visitéis. Y nada, no os vayáis, no os vayáis porque ya mismo vuelvo aquí a jmramires.tv con una nueva chuche tecnológica para vosotros. Hasta entonces, un saludo.